Lu Wan Wan se encontraba en aprietos frente a unos hombres que le querían hacer daño, pero en ese preciso momento llegó su salvador, Ren Chu. Sin explicárselo y con la emoción de ver al chico que le gusta salvarle, ella se le declaró dejándolo sin palabras. Lu Wan Wan y Ren Chu se sienten más enamorados que nunca, pero todavía no lo hacen oficial. Lu Wan Wan acompaña una competencia a Ren Chu. Ella está muy feliz ya que él ganó la competencia. Minutos después, Lu Wan Wan fue a buscarlo a los vestidores y se encontró con la gran admiradora de Ren Chu y un ramo de flores que pensó que era para ella. Pero Lu Wan Wan no se dejó vencer y le declaró su amor a Ren Chu, el cual también lo hizo así, entregándole el ramo de flores que desde siempre fue para él. Desde ese momento, Lu Wan Wan y Ren Chu fueron oficialmente novios y comenzó su historia de amor hermosa, se aliando a comer juntos, al karaoke juntos, con amigos. Un día, Ren Chu volvió a la casa de Lu Wan Wan, pero esta vez eran novios y quería presentárselo a sus padres. Así lo hicieron y los padres de ella estaban felices. Luego de esto, vivieron un momento lleno de amor en la habitación de Lu Wan Wan, el beso más tierno, para la pareja más tierna. Luego, mientras los dos estaban viendo una película, Lu Wan Wan se quedó dormida pensando que él estaba dando un beso a Ren Chu. Fue un momento muy gracioso. Ya en la universidad, Lu Wan Wan era la envidia de todas al ser la novia de Ren Chu. En un momento muy emotivo, Lu Wan Wan y Ren Chu estaban preparando un pastel y se demostraron su amor por medio de un hermoso beso. Ren Chu y Lu Wan Wan tuvieron que vivir su relación a distancia por una pasantía de Ren Chu, pero seguían siempre en comunicación, al principio la distancia no era una dificultad para su pareja. Un día Lu Wan Wan fue a visitarlo de sorpresa a Ren Chu y fue un día muy hermoso de esta pareja juntos. De vuelta a la normalidad, en la distancia muchas veces era difícil sobrellevar la relación. Pero esta vez Ren Chu se las arregló para estar juntos, esta pareja lucha siempre por su amor. ¿Por qué se le tiene? ¿Por qué no algunos son los doloros son los horizontes? ¿Por qué no había Lo Wang Wan Wan? ¿Por qué no habría hablado sobre Yrollisa? Gracias.